Hola Silvia, buenas tardes. Bueno, finalmente nos encontramos aquí en el Trabajón Brujas, donde podemos contar que funciona aquí la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y esta posibilidad de encontrarnos se da en el contexto de la edición del número 5 de la revista EMAG, Estudios en Extensión en Humanidades. Silvia, me gustaría, si te parece, hacer una breve presentación tuya para que podamos compartir esto con las personas que estén observando esta conversación. Bueno, Silvia Ávila es licenciada en Ciencias de la Educación por la UNC, profesora titular de Análisis Institucional de la Educación y del seminario Procesos Comunitarios e Intervenciones Pedagógicas. Silvia Ávila es investigadora y extensionista, además se ha desempeñado como Secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía, asimismo se ha desempeñado como Vice Decana de la Facultad de Filosofía y en general podríamos decir que ha tenido siempre una participación muy activa en la gestión y en la vida política de la facultad. Esto, digamos, es lo que tiene que ver con la presentación, currículum de Silvia y en lo personal... Como consejera me ha tocado aprobar el último reglamento de extensión que ha sido realmente muy bueno. Bueno, muchas gracias y de hecho, digo, en lo personal yo quisiera agregar que además de todo este, digamos, acervo que tiene que ver con el currículum, tu persona y tu trayectoria son, digamos, de las que han marcado esta institución y en lo personal, digo, lo que hemos podido aprender de extensión lo hemos aprendido con vos. Entonces, bueno, me da como mucha responsabilidad y me da como mucha alegría poder estar conversando con vos acá. Muchas gracias. Bueno, decíamos que esta conversación se inscribe en el marco de este nuevo lanzamiento, digamos, de la revista EMAG, de la que de hecho ha sido una de las originantes, digamos, o sea, la EMAG nace durante tu gestión en la Secretaría de Extensión y en esta nueva versión de la revista que va a tener su acento en su versión digital, se inaugura una sección a la que hemos denominado conversaciones y el propósito de esta sección es poder tener precisamente un espacio para los diálogos con personas del ámbito académico o no del ámbito académico necesariamente, que desde su práctica, desde su estudio, están reflexionando sobre cuestiones relacionadas con la extensión universitaria. Más específicamente aún, este número de EMAG convoca a su sección central, al dossier, a partir de una idea que es la de pensar sobre los procesos de curricularización de extensión universitaria. ¿Y en qué sentido? Más bien en las prácticas y los sentidos que se ruedan y se ponen en disputa en torno a la curricularización. ¿Qué tema? Sí. ¿Qué tema? Digo, y la convocatoria no lo deja como librado, así, bueno, a ver, hablemos de curricularizaciones en cualquier sentido, digamos. El hecho de hacer el gesto de la apertura y de la bienvenida a la variedad y la multiplicidad de posibilidades, no la banaliza, sino que la sitúa, y la sitúa, diría yo, ética y políticamente. Esto es, la curricularización en la disputa por los sentidos y por las prácticas, atravesa por dos ejes que me parece como que son centrales. Por un lado, el eje de la jerarquización de la función extensionista, que se ha trabajado laboriosamente en los últimos, al menos en los últimos 12, 13 años, y el otro eje que tiene que ver con la integralidad de las funciones universitarias. Entonces, en ese, digamos, con ese encuadre es que pensamos esta sección central del número 5 de la revista de imagen. Entonces, bueno, me gustaría, digamos, conversar con vos en esta dirección. Ahí estaría bueno como refrescar la idea de extensión, ¿no? Yo te decía recién el reglamento, que lo recoge de alguna manera la idea de extensión, que es una marca de esta facultad, que nos ha construido, que nos ha dado identidad en la propia OMC, y que tiene como un signo particular, ¿no? Que podríamos recuperar un poco. Me parece que está bueno, lo podríamos como recuperar. Lo voy a leer para no cometer, digamos, errores en eso. Y, digamos, la conceptualización de extensión está... Es inaugural en el reglamento, digamos, el primer título y capítulo y artículo de la nueva reglamentación, que, como acabas de decir, ha sido recientemente aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad, define a la extensión universitaria y dice que la entiende como una de las funciones de la universidad, cuya tarea es dar marco a un proceso pedagógico y político centrado en la producción de conocimiento conjunto. La función extensionista parte de la creación de vínculos y la definición participativa con la comunidad de los problemas sociales significativos. Y así, trabaja desarrollando propuestas dialógicas que propicien espacios de colaboración multi- e interdisciplinarios para el abordaje de los mismos. La extensión universitaria así, toma un carácter específico por desarrollar su tarea en el marco de la universidad pública, entendiendo que el conocimiento que se produce por esta función se impregna del mismo carácter público, co-construyendo, junto a actores no universitarios, saberes socialmente relevantes. Esto, digamos, es como... Permitime, no puedo no recordar el primer foro de extensión universitaria que corganizó la facultad con otras cinco facultades hacia fines del rectorado de González y que nosotros trabajamos muchísimo por disputar sentidos respecto de la extensión, ¿no? Bueno, se ha ido plasmando en ese tipo de definiciones que vos acabas de leer, ¿no? Bueno, me parece que esto que introducís es como lo hemos conversado en las instancias previas de encuentro antes de este momento, que tiene que ver con casi como con una característica de la facultad de filosofía que se propone y habita la idea de recuperar y tener muy presentes los recorridos institucionales. Es decir, que rara vez, digamos, en filosofía una gestión a nivel de secretarías, por ejemplo, inicia algo como si no hubiera un pasado, para nada, digamos. Sino que ese pasado y ese recorrido histórico se explora y se profundizan los aspectos que se consideran más interesantes o se destacan otros que capaz han estado, por distintas razones, menos desarrollados y creativamente se intenta, digamos, revitalizar otros procesos. Entonces, me parece que capaz, lo que hoy puede estar dicho en este primer artículo del reglamento de la secretaria, tiene que ver con una marca que tiene la facultad de filosofía. Entonces, cuando una ingresa, digamos, a la gestión de filosofía, sabe que ya tiene un montón de acompañantes que van en el recorrido, que fueron armando... Un montón de actores desparramados en muy diferentes lugares de la facultad que están pensando, que están discutiendo, que están polemizando respecto de estos sentidos. Me parece que es como... Haciendo la extensión una cosa para pensarla con mucho compromiso. Y de hecho, no sé si tenés como la misma percepción, pero a pesar de que reconocemos la desigualdad en el desarrollo y en el alcance que comparativamente con docencia y con investigación tiene extensión, en términos generales, digamos, que tiene como una... Todavía como cuentas ahí como pendientes en orden a su reconocimiento como una función plena a nivel, digamos, de, te diría, del sistema universitario en general. Sí hay una... A ver si la percepción que te pregunté, si compartís, es que en filo esa función es una función muy valorada. Más allá de cuánto a extensión haga todo el mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero sí que es una función muy positivamente valorada. A nivel institucional y a nivel, te diría, individual. O sea, todos, más allá de los claustros y más allá del desarrollo específico de algunas individualidades, es una función muy bien ponderada, digamos. Exactamente. Y que tiene, digamos, un reconocimiento que está arraigado en la facultad, ¿no? Precisamente como fruto de toda esta historia de trabajo y de posicionamientos que muchas veces han sido duras luchas, ¿no? Y parece que ese carácter, que probablemente también se debe, ¿verdad? En investigación y en docencia. No es que todas las discusiones están saldadas en docencia y investigación. Pero parece que fuera casi algo inherente a extensión seguir sosteniendo esos espacios de discusión y de tensiones que la hacen, casi conforman parte del propio perfil de forma extensión, ¿no? De la extensión y de esa lógica esquiva a la institucionalización. Sí, sí. Vos decías el otro día este carácter instituyente. Es un problema. Que así va corriendo el borde. Claro, claro. Sí, yo decía, de algún modo, digamos, no sé, lo instituyente circula y atraviesa las instituciones por los espacios más recónditos, ¿no? Pero la extensión tiene como esa impronta, ¿no? Difícil de apresar, difícil de sedimentar, ¿no? Y que tiene que ver con que siempre hay un otro que está afuera y que interpela las lógicas y que pide algo distinto y zarandea el formato académico, digamos, no porque esté, tal vez, pensando en transformarlo, sino simplemente porque lo está demandando desde otro lugar. Así que eso es como, es lo más sabroso que tiene la extensión también. Sí, como que está súper viva. Sí, sí, sí. Y entonces yo me preguntaba si, en relación a este, a la especificidad de este encuentro, ¿no? De cómo, me preguntaba sobre cómo veías vos la oportunidad, la, sí, básicamente la oportunidad de pensar la curricularización de los procesos en extensión, la oportunidad y la conveniencia o la importancia, si es que la podríamos denominar así, de pensar esto, la curricularización de la extensión, ¿por qué había que pensar esto? Que, bueno, fue parte de lo que nos motivó a plantearlo como una... Sí, es también parte de esta historia de recorridos, ¿no? Y de, digamos, de quiénes han sido y son actores en esos procesos de institucionalización de la extensión, ¿no? Porque pensar hoy la curricularización tiene que ver con que esta facultad ha construido, ha madurado una serie de caminos que hoy permiten decir, más allá de un enunciado, más allá de una cuestión simplemente formal, este paso como un paso significativo, importante, ¿no? En el modo de concebir y el modo de transitar los espacios formativos en la facultad y en la universidad, ¿no? Curricularizar es hacer entrar al espacio de los conocimientos legitimados, ¿no? Y hacer entrar algo que está tan ligado a otros, que está ligado a otros actores, a otras palabras, a otros problemas que no tienen la misma historia académica, ¿no? Que la que se construye dentro de la universidad, me parece que requiere de ciertas condiciones. O sea, no es porque sí que hayamos llegado en un momento a plantearnos con fuerza, con un grado importante de reflexión, la cuestión de esto que estamos diciendo o llamando curricularización de la extensión, ¿no? Tiene que ver con reconocimientos, tiene que ver con definiciones políticas, tiene que ver con disputas, ¿no? Que en un determinado momento hacen que eso está ahí, ¿no? A punto para entrar en un proceso que requiere muchas cosas novedosas para la propia extensión, ¿no? Al momento de entrar en ese nivel de curricularización, ¿no? Y también me hace acordar, y esto tiene que ver con, bueno, también con este proceso, ¿no? Me estaba acordando del papel de los estudiantes en esta demanda. Que para esto, la modalidad de filo fue central. Fue central, digamos, lo ha sido en distintos momentos y de distintas formas. ¿Te acuerdas que conversábamos antes también, por ejemplo, un programa que nos ha dado, le ha dado también una marca significativa a la facultad, que es el programa universitario en la cárcel, que nace por iniciativa del Centro de Estudiantes con un matiz claramente extensionista, ¿no? Y en ese caso es después las carreras de grado son las que acompañan y entran y se conforman a un programa distinto, ¿no? Ya por la participación de múltiples y otros actores, ¿no? De la institución, de la gestión, en fin, ¿no? Pero eso como que también le da una marca, ¿no? A esta relación entre la extensión y los planes de estudio, los espacios curriculares de la facultad, moviéndose ahí entre estas distintas cornizas, ¿no? Y hemos hecho una cantidad de experiencias que después las podemos comentar y hace poco arribamos a este proyecto de las prácticas sociocomunitarias, ¿no? Que en la facultad la traen una agrupación estudiantil, dos puntos la bisagra, que venía también trabajando esta cuestión a nivel de la universidad y la propone para su discusión, ¿no? Y por supuesto que los extensionistas fuimos de cabeza a esa discusión junto con Secretaría Académica porque ese es un punto importantísimo también. Las prácticas ya implicaban que había que trabajar con Secretaría Académica, con los planes de estudios, ¿no? Pero el contexto me parece importante, ¿no? Porque hubo un momento en que con los estudiantes se decía, bueno, ya se derogó la contribución, se aprobaron los derechos estudiantiles, se sancionó en el Consejo Superior la ordenanza de identidad de género, o sea, tenemos una cantidad de conquistas en el terreno estudiantil y los estudiantes decían, hay que cambiar los planes de estudio. Ahora vamos por los planes de estudio. Y en ese momento la discusión que se dio era decir, bueno, ¿cómo vamos por los planes de estudio? Y a mí me pareció súper interesante. Decir, bueno, planteamos la transformación estructural de los planes de estudio o que sería una cuestión de un proceso complejísimo. O empezamos por ese lugar de la base de los espacios curriculares, ese lugar de las prácticas, donde, ¿qué queremos hacer entrar? Y una de las cosas más importantes que se quería hacer entrar, y por eso se querían transformar los planes de estudio, era fortalecer esta vinculación con los actores sociales, esta identificación de la universidad con los sectores populares, con las luchas que se venían llevando, con las conquistas de derechos. Digo, y con la democratización del conocimiento. Con la democratización del conocimiento, con esta perspectiva de derechos y de derechos humanos, que me acuerdo de esta idea del diálogo de saberes, qué profundo pensarlo cuando se lo transita desde las prácticas, y qué complejo. Igual que esta idea que a mí siempre me gustó tanto que conversamos en el marco del programa de derechos humanos, también la extensión como la traía Lucas Crisafuri, como diálogo de dignidades, o sea, de saberes y de dignidades, que no es poco en un proceso de democratización. Y bueno, eso es lo que se quería hacer entrar. Fue muy importante porque entonces ahí estuvo como más claro qué se quería cambiar. Y en realidad era eso el motivo de los cambios. Y meterse con la extensión al seno del currículum era meter estas inquietudes, hacer entrar estas identificaciones, estas relaciones, esta búsqueda de otros actores, en fin, esta impronta de los estudiantes construyendo la universidad, fuera de la universidad. En realidad era eso en lo que se quería avanzar. Y bueno, ahí la extensión fue ocupando lugares y el proyecto de las prácticas sociocomunitarias en nuestra facultad fue un eslamo importante. Sí, de hecho digamos que el proceso interno que se da de la facultad para hacerse, apropiarse digamos de ese proyecto que surge en el claustro estudiantil digamos y va poniéndose a disposición de discusiones específicas, disciplinares, institucionales. Digo, tuvo un largo recorrido de mucha discusión y de aportes que vinieron desde distintos lugares, desde las escuelas, desde las carreras, desde las secretarías. Entonces ese proyecto, recuperando además las experiencias por fuera, claramente, no solo de la facultad, sino por fuera de la universidad, ver qué experiencias resultaban más enriquecedoras para pensarlas en la complejidad que tiene este espacio, que esté inserto en una universidad de gran escala, en una facultad que en sí misma es interdisciplinaria y que tiene multiplicidad de realidades disciplinares, digamos. No solo los saberes que se enseñan son diferentes, sino que las prácticas que involucran estos procesos también lo son. Digo, el proceso fue interesante. Digamos que el proyecto de prácticas sociocomunitarias llegue al consejo directivo fue el producto de un recorrido, diría, artesanal, de construcción de consenso, de construcción de discusión, de construcción política, claramente. Lo que dijiste al principio tuvo como escenario una facultad en la que siguen habiendo montones de prácticas valiosísimas que todavía no están, que incluso son curriculares, porque las hacen los grupos de estudiantes con sus profesores, las hacen distintas asignaturas o seminarios y que son, bueno, es lo que hay que ir recuperando y dando visibilidad, ¿no? Pero que son experiencias que van jugando en la misma línea. Me gusta la idea esa que por ahí trabajan o trabajaban, ¿no? Los compañeros uruguayos del espacio de las secretarias de extensión como catalizadores de lo que sucede dentro de la institución. No es que la secretaria de extensión es la responsable de las prácticas sociocomunitarias. Las prácticas sociocomunitarias son un asunto de la facultad que encuentran en la secretaria un espacio donde aunar, donde anudar y hacer las articulaciones. Pero, digamos, lo más interesante es, me parece a mí, tal vez lo podríamos como seguir conversando con mayor profundidad, es precisamente las prácticas sociocomunitarias o esta forma que Filo elige para curricularizar la extensión produce unos desajustes adentro de la institución. ¿Cómo hacemos con los tiempos? ¿Qué pasa con el cuatrimestre? ¿Se me escapa? O sea, aparecen desde las cuestiones como vinculadas a lo práctico hasta cuestiones como mucho más densas. Y cómo la institución se compromete y bueno, y encarna sostener esto con todo lo que ello implica, que es correr estructuras también, mover, modificar, transformarse. Entonces me parece que son lugares como donde la noción así como tranquilizadora de diálogo de saberes, que es, bueno, diálogo de saberes ya está. No, o sea, diálogo de saberes ahí empieza. Hay que darle carne al diálogo de saberes. A ver, ¿cómo hacemos? Y hay que, claro, porque además se trata, ¿no? Y en esto después quería referir distintas experiencias que para mí han sido importantes en el tiempo de trabajo para ir pensando la cuestión esta, ¿no? De la extensión y metiéndose en el currículum. Pero, porque además, no es cuestión de hacer entrar las prácticas. Hay que poder generar un corpus de conceptualizaciones que permitan pensarla desde el proceso formativo de los estudiantes hasta el diálogo que sostenemos con los otros actores, digamos. No vamos de la universidad para, digamos, ayudar en cualquier cosa. Tenemos un diálogo, justamente. Diálogo de saberes donde el respeto y la legitimidad y la valoración del saber que está en juego en los actores sociales, en las comunidades, en las organizaciones, en fin, justamente nos interpela que ese saber nuestro que vamos a echar a rodar, tanto para dialogar con ellos como para traerlo al espacio de la reflexión con los estudiantes, los estudiantes, digamos que hay que elaborarlo y hay que seleccionarlo, hay que organizarlo y hay que disputar sentidos ahí adentro, ¿no? O sea, eso es curricularizar. Me pareció oportuno que vos trajeras a cuento aquellos foros de 2002 y 2003 en los que, con mucho esfuerzo y realmente en una actitud activista, digamos, se despeja un campo donde se le pueden poner palabras a qué tipo de extensión es la que nos interesa. Y digo, entonces, cuando hablamos de curricularizar en este punto, para Filo, para la Facultad de Filosofía y Humanidades, al menos está en ese encuadre, no es cualquier forma. Y esto supone, digamos, una serie de, si se quiere, de cuestiones a tener en cuenta. Y una fundamental es la que vos estás trayendo, que es el conocimiento que la universidad sí produce, puesto en juego ahí, puesto en problemas ahí, haciéndose o no socialmente significativo. Exactamente. Entonces, eso es lo que lo hace, digo, muy atractivo como tránsito, como poder evitar eso. Bueno, a ver, yo estoy estudiando acá en el aula, ¿qué pasa? Cuando yo lo llevo y lo trabajo con organizaciones puntuales, concretas, con inserción territorial, ¿qué pasa ahí? Entonces, ese punto que vos introducís, digo, no solo, digamos, es el diálogo de saberes como un concepto, va de nuevo, al que todos adscribiríamos rápidamente, sino cómo se habita, decirlo de saberes, y que entonces esto nos hace, digamos, plantearnos en una diferencia con otras formas posibles de pensar la curricularización de la práctica institucionalista, donde, digamos, estos compromisos que entendemos que son éticos y que son políticos, pueden no necesariamente estar necesitados, o sea, no siempre en todas las curricularizaciones posibles está puesto en el centro ni el diálogo de saberes, ni la interdisciplinariedad, ni el conocimiento como un conocimiento dispuesto a dar, a darse y a ponerse, digamos. Son justamente definiciones que, bueno, a las que hemos ido apostando y en esa dirección hemos ido pensando, pero coincido plenamente, o sea, no necesariamente es la única forma, y en ese sentido, digamos, a mí me gustaría como contar un poco muy brevemente algunas cosas que para mí han sido significativas en ese camino, ¿no? Ni hablar de los recorridos con María Burnichón por el camino en Colonia Carollo conversando en el camino de Tierra bajo el Sol respecto de la qué significa que estemos ahí, ella y yo, ¿no? Uno de los chicos le decía tan difícil es la universidad y yo le decía ¿por qué? Porque mire qué viejita se puso usted estudiando. Me acordé de eso, no digo, bueno. Bueno, pero digo, desde esas discusiones hasta, bueno, la cátedra donde yo me formé continué desde estudiante adscrito y todo esto que siempre ha tenido trabajo de campo en las instituciones, la cátedra de análisis institucional que la inaugura Lucia Gara ahí en la escuela nuestra, siempre ha tenido ese formato, ¿no? De salidas a terreno, interacción con las instituciones, digamos, siempre se ha pensado la extensión como una parte. Pero después otras experiencias en este juego entre el espacio de docencia y el espacio de la escuela de ciencia y la educación como lugar de las cátedras y las secretarías de extensión, ¿no? Por ejemplo, un momento que también fue muy importante por lo menos en mi experiencia fue en este, el año, fue el año 2003, 2004, 2005 que estaba Marcela Bache con la secretaria de extensión se generó un programa que se llamó Por los chicos, ¿no? Apoyo universitario a la educación y la escuela y se trabajó con muchas escuelas en proyectos y después de ahí surgió, que yo lo coordiné y participaron algunas compañías y después lo seguí yo un par de años, que era el seminario taller de escuelas y organizaciones sociales, ¿no? Donde lo que se hacía era básicamente recuperar esa experiencia con invitados, con los materiales que se habían producido en el marco de ese programa y demás, pero también esa cuestión de decir, bueno, hay un seminario y me toca dar este seminario y ¿cómo hago para traer eso que aprendimos con las escuelas, lo que pasaba con los proyectos, qué conceptos hay que seleccionar para poner aquí para de algún modo aprovechar todo esto? Otro momento importante fueron los seminarios que se organizaron desde la Secretaría sobre extensión y formulación de proyectos, seminarios o talleres que los primero fueron talleres que los armaba Carlos Zulkin, el autor, digamos, de la idea y después de transformar eso en un seminario taller con distintas participaciones de los profesores, pero que estaba destinado a los estudiantes. Entonces, ahí que después vinieron estudiantes de todas las facultades. eso fue interesante y ahí se hablaba de la extensión, pero también se hablaba de los estudiantes haciendo extensión, de la relación con las disciplinas, hubo un tiempo que todavía estaba arte y mucha la discusión de artes y humanidades, ni hablar de todo el espectro de las humanidades también, no nos hacía falta ir muy lejos pero tener todo el problema de la interdisciplinariedad ahí expuesto. Otro momento interesante fue el de la ya más cercano en el tiempo fue el de la asignatura de extensión universitaria. Eso si no me equivoco ha sido 2012, ¿no? Sí, se elaboró y a nivel de universidad. A nivel de universidad en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria con Marín Esperarte y Mario Barrientos que convocaron un equipo de distintas facultades un equipo bastante amplio de distintas facultades que fuimos tomando distintos aspectos donde filosofía tuvo una muy significativa participación digamos en los distintos espacios y que bueno se institucionalizó por esos años como una asignatura que era validada en los planes de estudios de distintas carreras ¿no? Por supuesto incluida la nuestra de nuestra facultad en distintas carreras y otras carreras de otras facultades Esa como otra forma de pensar procesos de curricularización Claro una asignatura una asignatura donde se problematizaba la cuestión de la extensión pero también se iba a terreno en el marco de una de las últimas unidades se participaba en proyectos de extensión y se digamos se elaboraban propuestas y había un tránsito digamos desde la mirada más amplia respecto de la extensión hasta el ir a terreno y mirar qué pasa con la extensión en terreno ¿te parece que sea un dispositivo una posibilidad análoga a la del seminario de extensión que se está dictando ahora en la facultad que hace un par de años que se genera acá en la secretaria y se plantea como de modo transdisciplinar para todas las carreras de la facultad y que le pone una pregunta a la idea de devolver algo a la sociedad entonces plantea las cuestiones de discusión en torno a la extensión universitaria y intenta hacia el final también de la cursada una aproximación de las estudiantes que están haciendo de los estudiantes a las al vínculo con las organizaciones en los espacios de trabajo en los proyectos diríamos como otra modalidad otra búsqueda claro bueno en las prácticas sociocomunitarias digamos a mí me parece interesante también mirar volver a mirar el lugar de los estudiantes desde este lugar digamos del estudiantado movilizado organizado politizado proponiendo y llevando adelante el proyecto a el otro lugar me acordé así de golpe de la sorpresa y el interés de los estudiantes del seminario cuando en las primeras clases de las prácticas venía el equipo de extensión a contar de qué se trata la extensión y el interés de decir esta cosa rara de que estamos en un seminario de una asignatura pero vienen de una secretaria de la facultad contarnos algo que de golpe parece que sí forma parte también de lo que tenemos que aprender acá y bueno dicho así como muy crudamente en el inicio es que por ahí tenemos todavía ese pendiente que tiene que ver con el desafío de también los uruguayos creo que son quienes lo denominan naturalizar la extensión o sea que sea algo más de lo que sucede en tu formación tener esta esta proximidad digamos con con esta función específica claro que sí que no es un hivo que lo que sea pero bueno y en este en este recorrido vos te encontrás en un momento con las prácticas propiamente dichas o sea no solamente tu recorrido institucional como desde la gestión sino junto a tu equipo de trabajo de tu equipo de cátedra de tu equipo de seminario bueno toman la valiente decisión de ponerle el cuerpo debo ser totalmente honesta el equipo me puso contra la pared hay que hacerlo lo hacemos yo decía bueno lo empezó bien lo vamos a alargar lo hacemos entonces no es solo la reflexión teórica lo conceptual la gestión sino es el cuerpo porque dentro de la escuela de ciencia y la educación viene habiendo una preocupación fuerte por el tema de la intervención de hecho ya tenemos las prácticas supervisadas como una modalidad de trabajo final y el tema de la intervención ha sido crecientemente una preocupación y en el equipo del seminario si nosotros que con la intervención ya veníamos trayendo invitados poniéndonos en contacto con organizaciones y todo esto y bueno apareció justo la práctica sociocomunitaria para que les quedan bueno damos el salto y este bueno la verdad que fueron desafíos importantes una cosa es pensarlo imaginarlo y otra cosa es estar en la cancha todos los días resolviendo lo que implica me parece que y entonces digo este recuerdo que usted es como bueno desde lo institucional y lo conceptual atravesado por la experiencia cómo lo cómo lo lo lográs lo visualizás lo podrías compartir digamos con docentes y equipos y estudiantes que aún no lo han transitado digamos bueno tiene tantas en primer lugar fue fueron tres años que nosotros hicimos la un proyecto de trabajo junto a la organización El Vagón con quien ya teníamos vínculos incluso Marina ya es una de las integrantes del equipo había trabajado como como pedagoga un tiempo ahí después se había construido una relación más institucional con el seminario este y y entonces lo primero que había era una precondición de un vínculo cimentado en relación a la preocupación por los problemas por los problemas educativos por los problemas sociales de la niñez en esos contextos populares por la iniciativa como acompañar la iniciativa de los actores comunitarios o sea había un recorrido en ese sentido y eso nos dio pie para imaginar algo que fuera congruente con con ese recorrido y que podíamos conversar con las mujeres del vagón con este con una idea de un provecho compartido ¿no? de ese espacio y a mí me parece que fueron se trata de un seminario de un cuatrimestre de experiencias que uno las podría mirar y decir son experiencias acotadas pero el nivel de exigencias para el equipo para pensar para elaborar las perspectivas para pensar porque ahí ya no se trata solo esto es otra cuestión de las prácticas muy importantes ¿no? no se trata de de hacer entrar el diálogo de saberes al espacio curricular se trata de hacer entrar la práctica de intervención de los estudiantes en terreno al espacio curricular que es otro temita ¿no? claro o sea para mí ahí hubo un cuando cuando íbamos de visita con los estudiantes cuando venían los los actores de distintas organizaciones ¿no? y había un nivel interesante en ese en ese diálogo de distintos saberes las problematizaciones que podemos hacer desde nuestras perspectivas conceptuales y demás era una cosa ahora el salto a ir con los estudiantes a hacer algo que tuviera que ver con la intervención tenía toda otra complejidad otra complejidad hacerlo en el marco de un espacio curricular donde no solamente digamos que estamos hablando de un espacio que contó con todo el apoyo del Secretario de Extensión absolutamente de la Escuela de Ciencias de la Educación la facilitación de todo lo que hubiéramos necesitado y más pero que había que resolver una cantidad de cuestiones que no solo tenían que ver con el conocimiento con los saberes sino con las lógicas de el cursado de la acreditación ¿no? de la de cómo los estudiantes se pueden vincular y comprometerse estudiantes que son en su mayoría estudiantes trabajadores docentes o sea no el alumno de Ciencias de la Educación este también tiene un grado importante de exigencias en otros espacios vitales ¿no? entonces bueno todo eso hay que hay que conjugar ¿no? y poder diseñar junto con ellos el este ese hacer en la organización ¿no? que se conjugue con las necesidades de la organización con los tiempos ¿no? con con los lenguajes con los modos de pensar y de pensar las prácticas ¿no? eso nos pasó muchas veces y fue una de las cosas más interesantes ¿no? creíamos que estábamos hablando de lo mismo y no estábamos hablando de lo mismo creíamos que este las lógicas ya nos conocíamos tanto que nuestras lógicas eran muy cercanas y no eran tan cercanas y nos dábamos cuenta cuando de un día para el otro teníamos que resolver o reformular una actividad porque nos dábamos cuenta que no que había que hacerlo de otra manera ¿no? o que ahí in situ había que cambiar algo había que cambiar cosas y resulta que no éramos una cabeza pensando éramos un montón de personas ya preparadas para hacer algo y in situ había que cambiar lo que se estaba haciendo ¿no? o sea todo eso tiene la intervención ¿no? me parece que esto que traes nos pone también frente a lo que serían ciertos llamémosle desafíos de esta modalidad elegida por la Facultad de Filosofía para transitar un formato de curricularización ¿no? entonces traes esto como un desafío las tensiones que genera ponerle el foco a un proceso de intervención junto a estudiantes con el seminario con la cátedra y aparecen cuando uno empieza a desplegar que aparece como desafío empieza como una nómina ¿no? o sea y un proceso de intervención que no pierda de vista todas estas cosas que hemos conversado antes o sea el sentido político la disputa por un sentido de la educación de la formación universitaria el que no se vacía eso fue una tensión impresionante que muchas veces nos hemos sentado desanimadas con el mate en la mesa y decir no hemos dado nada no hemos podido conceptualizar cómo hacemos para que no se nos termine el cuatrimestre y podamos volver sobre esos saberes que están disponibles para los alumnos para poder pensar esa cuestión de la intervención verdaderamente como un venir entre con algo distinto y bueno hay desafíos nosotros hemos dicho bueno hemos hecho estos tres años lo vamos a rediscutir vamos a revisar todo lo que hemos hecho que hacen falta muchas reflexiones no no por darle digamos una entidad de mayor complejidad que la que tienen distintas otras funciones universitarias u otros modos de abordar los espacios curriculares no esta es la que a nosotros nos convocó y esta es la que nos puso a pensar porque nos interesa la extensión y todo esto a mí me parece importante decirlo porque tampoco es pensar de que de que esto tiene el sumum de las complejidades y los otros no claro seguro esta es la que nos tiene convocados a pensar y me parece que se abrieron desafíos tan importantes como decir bueno hasta qué punto o en qué escala este tipo de espacios tienen que estar presentes en la formación de los estudiantes de ciencia de la educación ¿cuál es el nivel de obligatoriedad? este es como debate más allá de nuestro propio espacio ¿qué grado de obligatoriedad deberían o podrían o sería interesante que tuviera el pasaje por una experiencia de este tipo en el proceso formativo en el proceso curricular qué se hace con la masividad ¿no? porque bueno el seminario nuestro es un seminario del ciclo profesional no le ha tocado enfrentarse con la masividad pero ¿qué pasa si uno quiere hacer algo de este orden cuando están los estudiantes recién entrando que sería el momento la masividad ha tocado a la institución en distintos ordenes no para nada solo en la sección el contrario en docencia eso también fue ¿cómo se hace algo de esto con los estudiantes del primero o segundo año? me parece que con esto introducís el comenzar una escritura sobre posibles desafíos para seguir pensando digamos en términos de curricularización al menos en esta modalidad sobre la que estamos conversando y digamos que las prácticas sociocomunitarias de la facultad de filosofía están cumpliendo sus tres años de trayecto sostenido y que han tenido momentos para la propia evaluación de ese proceso como han sido las jornadas y como ha sido el encuentro de prácticas sociocomunitarias ahora probablemente nos continúe el desafío de institucionalmente hacer una una instancia de orden colectivo que nos permita pensar cómo exploramos lo mejor que nos parece que estas prácticas le ofrecen a la institución a la formación de nuestras y nuestros estudiantes entonces pensamos en un espacio donde construir esa esa agenda digamos que sale a partir de los desafíos que hemos quedado planteando digo que viene por estos lados que decís y uno podría introducir también la cuestión de lo que decimos por ahí hacia el comienzo ¿no? de qué modo la institución se apropia de este programa cómo cómo habita la institución acaso ahí no hay algo más digamos que podríamos estar haciendo en esa dirección o tal vez pensar digamos qué modalidades específicas adquieren programas que por ahí están en el orden de la universidad y que adquieren una singularidad en los trayectos de construcción de la mirada y del sentido extensionista en filosofía cómo hacemos esos proyectos grandes institucionales como a nivel de universidad cómo se dicen cómo se traducen respetuosamente respetando digamos la singularidad la singularidad exacto de la historia de filo en este en este espacio me parece que pueden aparecer como a mí una cosa que me acabo de acordar porque tiene que ver con lo que quiero decir después en el equipo con Marisa con Marina las estudiantes porque han sido mujeres las ayudantes estudiantes ayudantes alumnos ayudantes alumnos han jugado un papel muy importante en ayudar a pensar también ese lugar del estudiante en la propuesta y con relación a esto que vos decís digamos cómo hacer ese recorrido me parece que una cuestión central es recuperar ese papel político del estudiantado o sea creo que es el momento de algo así como de volver a convocar a ese lugar de los estudiantes en la politización de los espacios en la gestación de los compromisos sin un estudiante convencido formando parte de estos procesos es difícil generar digamos generar la efervescencia necesaria para poder afrontar los nuevos desafíos así que eso es la clave en este momento y creo que la facultad tiene las condiciones me parece que sí bueno Silvia yo creo que ha quedado como una un acervo interesante digamos para continuar pensando desde luego agradecerte la participación en esta conversación en la revista y en tu compromiso político institucional con la facultad de siempre por supuesto que la agradecida soy yo de haber sido tan entusiasmante como siempre esta charla y de verdad uno se va pensando un montón de cosas que ahora bueno un placer muchas gracias gracias